Bueno? Cerralos, ahora, ahora A ver, están cerrados Quedate ahí, eh No, no, que están haciendo Mira, le abrí los ojos Dale, abrí los ojos Dale, abrí los boludo No, gracias Aconte que no podes comer chocolates ni nada de eso, pero bueno No, pero los compartimos No, se rompió, boludo Eh, gracias Ah, son re tiernas Tenés que leer la carta Ah, hay una carta también Pero no la hicimos nosotras, o sea, la compramos No, son re tiernas, chicas, gracias Somos esto, gente